Y para sonido, para los sonidos en Querétaro, México, de parte del protector de los sonidos, cómo no, ahí está el saludo, nos vamos rapidito, dice Johnny Colón, déjame, cómo no, parcerito, ahorita la busco y la ponemos en, bueno, rapidito, rapidito, ok, nos vamos con algo para mi amigo, mi gran amigo del alma, de verdad, cómo lo estimo, esta gran persona, este gran personaje para mí, es uno de los, de las personas con, con mayor, este, respeto, o sea, al Foris, de verdad, Richard, un abrazote, y esto nos dice para ti en especial esta mañana, oílo como dice, cómo suena, se llama Anímate para mi amigo Richard, Mister Acústico, Metepec, México, Anímate para mi amigo Richard, invito a mi amigo Richard, un abrazote, no te quedes sin bailar, Te traigo un sonido nuevo, diferente pa' gozar Te traigo una salsita, y te cojo lo demás Con las ganas, doñas lindas, necesito un guarachar Porque cuando tu guitarra, también la puedes pagar Anímate, que ya no me va a tocar Con tus culatas, no te quedes sin velar Anímate, que ya no me va a tocar Con tus culatas, no te quedes sin velar Llámate a los chicos malos, de la 15 y 16 Para que vence conmigo, este ruido de verdad Para que no puedas gozar, necesito una pareja ¡Oyelo! ¡Anímate para mi amigo Mister Acústico! ¡A huevo chingado! ¡Venga! Claro que sí, también dígame cuál ponemos de mi amiga Jessica, parcerito de Colombia El cuñado de los mexicanos No te caigas, pinche Felipe Hernández, porque ya tengo tu rola en la consola circular, papá Saludos hasta Cancún para Felipe Hernández Ya para el bizcochito, bizcochito Seba González a través de Facebook Live también, ya con nosotros Suena el tambor y las trompetas, arros Este es el saludo de mi amigo, el protector de los sonidos en México Sonido guapachoso Llegó también a través de Facebook Live el pelón cabrón, dice ¿Se dan cuenta? Ayer nos vota el Facebook Hicimos trampita al pinche Facebook ¡Eva! Así me comentó, parcerito, ya no más, mándenme las cumbias de su mami Y se arma el huateque Se arma la rumba en México, dice Ahorita buscamos la decoración de araña nano La mujer araña, la mujer araña, perdón Está para Daniel la rumba y también para Lourdes, o tal lo que quiere la mujer araña ¿Cómo no? Aguántenme poco a poquito, nos vamos rapidito ¡Ahí va! ¡Híelo como dice mi amigo Richard! ¡Ahí va! ¡Solido caracolito! Tengo tu tema, Pepetrona, aguántame tantito, ¿qué? Dice, me puedes complacer con una salsa de nacho acero De Quise Tanto para Minerva Salas Juárez ¡Va que va! Ahorita la buscamos, la de... Quise Tanto ¡Ahí dice! Se acabó para mi amigo Richard, Mr. Acústico Dice, Ave María, ya tengo muchos cuñados ¡Qué bacano se oye eso! Sí, ya tiene un chico de cuñados